Por cierto, quitando la mitad del directo de ayer, ¿vale? Que fueron tres horas. ¿Sabéis cuánto tiempo nos ha costado hacer el mapa entero? A ver que lo adivina. ¿Que lo ha pasado? Que no haría tiempo dezes. Pero no sólo. Solo un día de ayer. A ver, a ver que no es el mapa entero, no es el mapa entero. Yo creo que el mapa entero cuando están ahí. ¿Sabes lo que nos dio tiempo hacer en el resto del tiempo? ¿Quieres saber a cuántos tenemos muertos ya? ¿Quieres saber a cuántos tenemos muertos? Una vez que ya he tenido todo hecho Empezamos a hacer las misiones principales Hicimos todos los elefantes Hicimos todo... Hemos hecho también todos los papiros Hemos hecho... Hemos hecho esto El último... Cosa está ahí Claro, claro Hemos hecho ya todo eso Todo lo que realmente nos consume tiempo Ya está hecho Oye, por cierto, Estelian Aunque yo no vea y no veáis los mensajes de Nightbot aquí en pantalla En Twitch Sigue saliendo, ¿no? ¿Quién me haces? ¿Quién me haces? ¡Sí, Dios! ¡Ah! ¿Ah? Que aunque yo haya bloqueado a Nightbot Para que no salga en pantalla En Twitch Sigue saliendo ¿No? Vale, vale, vale Es que lo he baneado del programita este Para que no salga en pantalla todo el rato Eh... Naibot Digo, a ver si la he liado Voy a preguntar Eh... Hostia, cotilleo de YouTube ¿Sabes que han cambiado el sistema de anuncios? ¿Ahora son automáticos? ¿Te atreves a acusarme, cobarde? Después de haber pasado tres días y orique... ¿Eh? Quizás se nos pasó algo del ritual Vomitaré si oigo algo más No te quepa duda Si este niño muere, yo también No, Miloto, no digas esas cosas Debo visitar al vidente Déjame en paz Sacerdote Ah, vale Perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto No, el lagarto Un nuevo infortunio para Memphis La ciudad languidece presa de la maldición Epidemia, pestilencia El aire está emponzoñado El aire está emponzoñado El toro apis casi moribundo Los dioses nos abandonan La gente necesita que sea su guía Pero yo estoy igual de perdido Paz Papis, ¿cuánto te hemos agraviado? Paz La maldición llega hasta mi propia casa Mi esposa, Tanjote, ha abortado tres veces este año Vuelve a estar embarazada Pero... Si pierde un cuarto Investigaré la maldición El vidente puede ayudar Su casa está al suroeste Si los dioses son responsables Estaré contigo mientras nos fulminan Vale, ahora sí Automáticos en el sentido de que O sea, yo antes Para poner anuncios En Youtube Te pedían ¿Qué tipo de anuncios quieres? Decían Pueden ser Durante Pueden ser Solo antes Solo después O las tres Al mismo tiempo Ahora Youtube Lo elegirá Como quiera A partir de Del día uno De este mes Eh Eso más Que se está encargando El adblocker Pues Estamos a un pasito más De conseguir lo que Lo que yo quería Que es Que Youtube Genere un ingreso Mientras que yo puedo Descansar Algo 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 Que te envíe una años he esperado su llegada que ayúdame a dejar a mi hijo de la muerte sigamos adelante con el ritual acércame el caldero ahora youtube si detecta que tienes adblocker cada x vídeos te sale que desperte te sale un aviso y si no hacer y si haces caso omiso al aviso durante x tiempo te bloquea el te bloquea el el poder ver vídeos yo no puedo ver vídeos en de youtube en el portátil porque no me deja desactivar el adblocker y si yo voy a cualquier vídeo de youtube me dice no y luego por qué tienes el adblocker no lo tengo es que el operaje x lo pone automático y responde sin calumniar abre bien los ojos emerge de la corriente exenta de humedad sotis que abran sus ojos esto va a doler que vaya es alto no puedo desorientarme no no es que no en en ópera se puede quitar pero que en el portátil no me deja quitarlo si yo yo en mi torre lo tengo quitado a mí por todos los dioses de mí no me gusta adblocker porque sé lo que puede joder y si ya de por sí se gana poco por visita pues imagínate si todo el mundo usa adblocker debo seguir o el desierto me engullirá hay alguien qué es eso es una tumba mejor acercarme a los braseros papá debo seguir o el desierto me engullirá no te va a engañar el no te no no esa sombra el devorador de almas el no tener que estar pendiente ya del mapa mientras haces la historia te da un gusto rinín tío oh guardianes de la puerta que protegéis el umbral que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos es que mira esta foto tío los fotógrafos no se van nunca vale lo que he recorrido las cosas que he visto soy uno de los vuestros vale nada o No, no, no. No! No, no, no. Ah! Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Anubis, dios de la muerte, ¿me ha envenenado este viejo? Ah! Veneno. Puedo herir a Apep. No te vas a comer, mi corazón. Se debilita. Yo soy aquel que expulsará al Destructor. Vale, 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 vale. halberto. Puedo ir a la muerte. Vuelve a la muerte. No te vas a comer, no te vas a comer. Tendú. ¡Gracias! ¡Woo! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Ya está muerta. Vale. ... ... ... ... ... ... ... ... No, no. 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 No, no.